Estaba soñando cuando ella apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Pero es solo ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y digo lo que representa en mi vida Ella es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes no soy débil, soy un hombre fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es el amor Estaba soñando cuando ella apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mí Pero es solo ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Es solamente ella que me hace feliz Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es el amor Ay, ay, es amor Es el amor La, 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 la